¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Ruy Music Sí, amigos y amigas acabo de llegar a casa, la verdad he estado con la familia Pues prácticamente todo el día o prácticamente toda la tarde Hemos quedado, pues bueno, hemos ido toda la familia a comer a un sitio bastante, bastante guay de Murcia Y la verdad que lo hemos pasado bastante bien Y quería grabar este video que no he podido grabarlo por la mañana Porque nos hemos ido temprano Y digo, hoy lo tengo que publicar 100% Porque fue una cosa que publicó R6 O la gente de Ubisoft, como ya sabéis, pues antes de que salga la nueva temporada Pues bueno, están secando este tipo de videos, ¿no? Para dar un poquito de hype sobre lo que se viene, ¿no? Con esta nueva temporada, con esta primera temporada de este año 8 Que como ya sabéis, pues se revela el día 18 de febrero Que como siempre digo en este tipo de videos Pues el día 18 de febrero estaremos en directo Y también pues tendréis en videos todo el contenido de esta nueva temporada Y básicamente, amigos y amigas, pues hace un día, dos días, no sé cuándo pusieron este tuit Comentaron, pues bueno, todo lo que se viene con esta nueva temporada Con esta primera temporada, como he dicho, de este año 7 ¿Cómo se llama la? Operation Commanding Force Que por cierto, realmente la traducción de esto, amigos No sé cuál es, es comandante, no sé qué, ¿no? Pero bueno, lo más importante para que os veas es el video este Vamos a verlo ¿Vale? Se viene Nuevo operador Eso ya lo sabíamos En este caso, dicho por Corey Ross Una persona de bastante confianza atacante Veremos a ver, veremos a ver qué pasa con esto Más cosas Cambios en lo que es la munición Veremos a ver qué es esto Veremos a ver si... Bueno, en su momento Esto, cosa que no sabía Lo he visto por Twitter y demás Es que antes parece ser que la munición ahora va a volver a ser como antes Pero es que no me acordaba cómo estaba antes Y básicamente es que tú antes Pues no podías cancelar Era como que no podías disparar cuando estabas recargando Algo de eso, ¿no? A día de hoy sí se puede hacer Pues no sé si va esto relacionado con eso De que ahora, pues no puedas disparar cuando estés recargando Cosa que obviamente haga Que, obviamente, pues tengas que recargar en muchas menos ocasiones En muchas menos ocasiones por el hecho del peligro A que en este caso, si justo te pusieran o lo que sea Y te pillan Mientras estás recargando Pues obviamente no puedes disparar Entonces, pues tienes que medir ahí el timing mucho mejor Así que bueno, parece ser que vamos a tener un cambio Para lo que es la munición No sé si es esto lo que os estoy diciendo Pero un cambio para la munición de R6 en general Vamos a tener Más cosas Anti-cheat Anti-cheat para la gente que utiliza Bueno, teclado y ratón en consolas Esto ya lo comentamos hace ya bastantes días en el canal Bueno, hace un par de días aproximadamente Anti-toxicidad Esto, pues bueno Los veamos teniendo a lo largo del año 7 Más cosas Más ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo es la palabra? Restricciones, ¿no? Para en este caso los tóxicos Para la gente que es imbécil Básicamente jugando en R6 Y cambios y balances Cambios, balances y más cosas que se vienen Con esta nueva temporada Y poquito más, ¿no? Efectivamente aquí lo tenemos Ponen el canal En el cual van a hacer la revelación Como digo, estaremos el día 18 Tanto en mi canal de YouTube Como en mi canal de Twitch Reaccionando a lo que es la presentación Y luego pues tendréis por supuesto Todo el contenido De la nueva temporada Y gente, la verdad que eso Sinceramente A ver Veremos a ver Veremos a ver Yo de momento No he probado nada No he visto nada No tengo ni idea De lo que puede ser Esta primera temporada No he probado nada Como digo Así que realmente no puedo decir mucho más Pero tiene buena pinta Tiene buena pinta Bueno, veremos a ver Eso de la munición Eso de la munición El personaje El tema del anti-cheat Para la gente Te clave de ratón A ver cómo va Ojalá que funcione a la perfección Cosa que no creo Pero bueno, veremos a ver Porque al final la gente Es muy hija de puta Y va a buscar cualquier cosa Para poder Sobrepasar Ese anti-cheat que haya Pero bueno Veremos a ver Qué pasa Esto es todo el contenido Que se viene con esta temporada Uno de este año Siete Commanding Force Y veremos a ver Como digo El día 18 de febrero No sé qué día cae No sé si es viernes No sé No tengo ni idea Supongo que sea Creo que caía domingo Puede ser No me veis mucho caso De hecho Vamos a verlo Vamos a verlo ahora mismo Día 18 Cae en sábado Pues bueno Este mismo sábado que viene Este mismo sábado De esta semana Se viene la revelación De esta temporada Así que bueno Veremos a ver Qué acaba pasando Qué acaba siendo Y déjame aquí abajo En los comentarios Qué creéis Qué creéis Qué os esperáis Que venga con esta temporada Uno Si creéis que va a ser Buena temporada Si creéis que va a ser Una temporada Un poco mediocre O ese tipo de cosas Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ha sido un vídeo Muy cortito Ha sido un vídeo Simplemente pues Hablando un poco del tema Que quería hacer un vídeo Esto la verdad Cosa que no hice ayer Para que tuvieses La información Y ese tipo de cosas Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Like Subición Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós